Los jugadores mexicanos bajan su valor en el mercado de transferencias en el fútbol internacional. Raúl Jiménez y Tecatito Corona en caída libre. Raúl Jiménez el año pasado costaba 12 millones de euros, actualmente cuesta 9 millones de euros según la página Transfer Market. Al igual que Tecatito Corona que no juega desde su lesión antes del mundial hace ya un montón de tiempo, 6 meses, 8 meses. Su valor actual es de 10 millones de euros sin jugar. Ya está recuperado, ya está entrenando, solo falta que vuelva a pisar el césped español. Pero bueno, es muy preocupante porque ambos jugadores son referentes del fútbol mexicano y el valor se va para abajo. Por esa razón es muy importante que salgan más jugadores mexicanos al fútbol internacional, porque si no vamos a estar viviendo siempre del Tecatito Corona y de Raúl Jiménez. Irwin Lozano arrastra el interés de varios equipos importantes de la Premier League, por lo que podría acercar una disputa entre al menos 3 escuadras por tratar de fichar al mexicano. Acorde con el diario The Sun de Inglaterra, el Napoli ofreció al Chelsea la posibilidad de fichar al elemento azteca, aunque también existe interés de equipos como Newcastle y el Arsenal. Si bien el citado medio no lo mencionó, el Manchester United ha aparecido en ocasiones previas como escuadra que también estaría interesado en hacerse de los servicios del mexicano. En Inglaterra se cree que el Chucky saldrá de la institución napolitana esta misma temporada debido a que los italianos buscan sacar algo de crédito de salida del mexicano y este verano es prácticamente su última oportunidad para hacerlo. Por si fuera poco, en Italia se ha asegurado que Lozano tiene los días contados en el Napoli debido a que su salario es muy elevado para lo que busca dentro de la plantilla dirigida por Lucian Spalletti. De hecho, la reducción de salario es algo que no se ha abordado de pleno en una hipotética renovación de contrato para el jugador mexicano quien también tiene otras opciones en Europa, especialmente en la Liga de España con el Villarreal. Y algo que yo no quiero es que se vaya a la Liga Española porque Villarreal es un equipo de media tabla y él necesita un equipo top si se va a España y si se va a la Premier League yo estaría satisfecho si se va a un equipo de media tabla. Pero al Villarreal de España, para nada. Ahí tienen las opciones Chelsea, Newcastle y también el Arsenal. Yo tengo el pensamiento de que si se va al Newcastle va a ser titular indiscutible, si se va al Chelsea sí va a tener que luchar muchísimo y si se va al Arsenal también va a tener que luchar muchísimo. También va a tener que ver el grado de competitividad para poder ser parte del equipo titular de cualquiera de estos tres equipos. Como les digo, el Newcastle es una muy buena opción. ¿Qué opinan sobre esto? Comenten abajo, suscríbanse al canal y nos vemos la próxima con mucho más de los jugadores mexicanos en el fútbol europeo. ¡Suscríbete al canal!